Oh, no sé. Bo, bo, tocó la casa de los Thompson, eh. Buen mapa, eh. Bueno, se supone que como juego con el... Ay, tiene me la pela este, eh. No serás vos, el Prestigio 100, ¿no? Cabeza de huevo. Vamos a reparar el de acá arriba que es seguro para primero saber cuál es el killer. Creo que es el caballero, eh. El caballero que está viendo esto le voy a dar un besito. ¿No? Es el caballero, chicos. Yo me voy de acá, ¿saben por qué? ¡Por eso! Mierda. Bueno, no tuve elección. No me caigas encima, por favor. Gracias. Gracias. Me voy a la mierda porque ya saben, eh. Está el Shack allá al fondo, ¿no? Sí. Está el Shack, pero detrás de esto tenemos un buen loop. No a la mierda, boludito. ¡No! ¡Qué mentira! Una mentira, una vil mentira. Ay. Escuchame, locos. Cubrimos un golpe. Están atacando a nuestro pueblo. No me toques. ¡No me toques! ¡Eso! Mierda. Señoras y señores. Yo había dejado un palet calentito allá, ¿no? ¡Coma la papita! Le dio algo antes de pegarle. Che, viejo. Me estás haciendo sentir mal con el tuneleo este, viejo, ¿eh? ¿Cuántos motores van producción? Creo que ahora me voy para el Shack para confundirlo. Pues él sabe que acá... ¡Coma la papita! Está muy enojada. Está muy enojada. Casi mi compañero. ¡Oh, sí! ¡Lo cegó! ¡Lo cegó! ¡Lo cegó! ¡Lo cegó! ¡Es mi oportunidad para huir! Y no en línea recta, preferentemente, ¿verdad? ¡Oh, fuck! Palet divertido. Palet divertido. Me siguen hasta mi compañero, boludo. Me va la mierda. ¡Está desesperado! ¡Está desesperado! ¡Es un killer manco! ¡Me voy directo para el Shack! Eso, eso, chicos. Reparen. A ver, si el killer ve estos dos y aún con eso me persigue... Es porque el killer me tiene manía. Demonio de tasmanía. Y ojito que tengo para curarme rápido, ¿eh? Curarme divertido. Curarme divertido. Tengo para curarme divertido. ¡Ay, qué rico, hermano! ¡Qué rico, viejo! ¡Let's go! Ese killer parece... Soy ese, tío. Tienes que poner en el chat. Mira lo rápido ese cura, papito, ¿eh? No es por presumir, ¿eh? Pero soy el único que lupea al killer y además el único que repara, ¿sí o no, viejo? Solo obsesión, me dicen. Bueno, pero usualmente la obsesión es la que no le tienes que pegar. ¿Ves? Tuvo que atrapar a otra persona. ¡Para, para, para, para! ¿Será que es Snipping? Porque ahora le lo pienso. El killer fue para arriba. Y me puso el papet antes de siquiera verme, ¿verdad? Gente, tengo un poco de miedo y la verdad quiero escapar. No quiero más persecución. Persecución no es divertido. Ok, está persiguiendo a alguien, está persiguiendo a alguien. Está persiguiendo a alguien, me va la mierda. O sea, persecución es divertido en early game y tal, pero ya al final me quiero ir a mi casa, viejo. Déjame hinchar las pelotas. Nos vamos para... El único que repara, papito, let's go. ¿Qué hacen, boludo? ¿Qué están haciendo? El único que repara. Sí, señor. No es Snipping, es Estrategia. Está muy bien, viejo. Dale, boludín. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Bruja? Uh, hereje. Bruja. Estamos en la prehistoria. Yo. Ok, me gusta que le pegue a otros. Pegar a otros es divertido. Pegar a otros es divertido, la verdad. ¿Cómo sabe la cojera ancha? No, 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 no. Una play. ¿Qué pasa? Agilidad. Sí. Dale, dale con la silla. Dale con la silla. Dale, dale. No, no, no. Quizás tiene sin escape. Quizás el killer no me está haciendo Snipping. Si no, me tiene sin escondite. ¿Por qué, tatita? Pará, boludo. ¿Cuánto tiempo le va a perseguir? Voy a ir a salvar al que tengo acá colgado. Al que tengo acá colgado. Amigo, me van a pegar por esto. Bueno, poner el pape para proteger el motor es una tontería porque se va rápido, güey. Wow. Es malísimo este killer, ¿eh? Es muy malo. Es muy malo. No tengo para correr. Tengo miedo, ¿eh? No es lo... ¿Cómo la coñé? ¿Saben de qué me río? Porque la coñé, pero el killer estaba... El killer estaba... Pero, pero, ¿qué clase? ¿Qué estrategia es esa? Me, me, me... El killer, el killer. El killer estaba... Pero, 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 ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué... ¿Qué jugada fue esa? ¿Lo vieron? O sea, yo la coñé que da miedo, ¿eh? Pero el killer veía lo que yo... Estaba, estaba siendo testigo de algo sobrenatural. Güey, boludo. Qué grande que tiene su radio, ¿eh? Señor. Te cubro. ¿Cómo le cubrimos, papá? Le estoy cubriendo, ¿no? Mira, papá. Papá, la puerta está por abrirse, papá. Eso, hijo. Está muy bien que se abra la puerta. Mira, papá. Me voy a la mierda, papá. Me voy a mi casa, papá. Sí. Sí. ¿Qué brujería es esa? El killer estaba... Sube la escalera a la baja. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando, güey? Adrenagó. Tengo adrenalina. Me tienen que avisar en el chat que tengo adrenalina. Peleado inválido. Me dio mucha gracia. Pues yo hago una peloté, pero levanto la mirada para ver qué opina el killer de la mamada que estoy haciendo. Y el killer... ¿Pero qué está pasando, güey? Es mal, güey. Estuvo bien buena esa. Soy yo, gente. Soy ese. Déjate quieto. Déjate querer, amigo. Ok, han abrido la puerta. ¿Quién está reemplazando a Sari? Nadie, porque Sari es irreemplazable como cualquier persona que esté mirando a esto. Uy, amigo. ¿Por qué poner The Ad By Dele de Mojharkon, eh? Ok. Ah, bueno. Está la puerta al lado. Está la puerta al lado. Pará. Tan... Tan difícil no está la mamada, eh. A ver, el killer. Si yo piso acá, ¿me ve? ¿Qué está pasando? ¿Se metió alguien? Ah, sí. ¡Correte, tosco de mierda! Bueno, bueno. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Nos reseteamos. Cubrime eso. Eh, ¿cómo me pegó a mí? Tiene lag. ¿Me voy? Me voy a curar. Guardián de sangre. ¿El killer tiene un lag, amigo? A ver, si el killer me echa, me voy, eh. ¡Corre, amigo! ¡El chon! A ver, ¿qué sale de esto? ¿La salvaron? Muy bien. Viene y me cura así mi consentimiento, hermano. Y es justo como me gusta. No, no, una play. ¿Qué pasó? ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! ¡Ápale! Preferencias, eh. Preferencias por el una play tiene este killer. Bueno, a nuestro amiguito se lo vamos a dejar de ofrenda al killer y ganamos la partida, papeta. ¡Qué fácil, amigo! ¡Es muy fácil este juego! ¡Más puntos que el prestigio 100, hermano! ¡Más puntos que ya más ha. ¡Más puntos que! ¡Más puntos que ceriden de ChiangreЗa! ¡Más puntos que ya más! ¡Más puntos que deteníamos!